de relaciones íntimas. El man que llega a la casa borrachito y entonces le abre ella y entonces le dice maldita desgraciado, infeliz cretino, me juraste que ibas a cambiar. Tenía congestión nasal. Sí, así me juraste. Tenía rinaba. Me juraste que ibas a cambiar, que eras un hombre nuevo. Y yo que culpa que ese hombre nuevo beba también como el hombre viejo. Ustedes iban ahí con la calle, entonces pasó uno y el man tenía un primo que era muy chusquero. Ah, era chusquero. ¿Qué es chusquero? Ah, ok, ok. Sí, mal. Mucho avarecita. Tiene avarillos. Sí, eso. Pero medicinal o recreativo. Chaqueta azul, tenés negros, así barba, sonaba. Ah, era preventiva. Y entonces, y un día todo trabajó, pues, hasta que llegó el día del cambio, que todos tenemos un día de cambio. Sí, claro. De transformación. De evolución. Iba por la calle, vio una capilla y se metió y dijo, se arrodilló y dijo, Señor de su preso, Señor de su preso, sé que he pecado, ¿no? ¿Sé que he pecado? Te pido que por favor, sana es mi corazón. Y se cogía la cabeza, decía, sana es mi corazón y se cogía la cabeza. Sana es mi corazón, señor y mi mente. Quiero ser una persona, quiero cambiar, quiero, quiero recapacitar, quiero ser una persona para ti. ¿Pero era ciego o qué? Le dice, amigo, y si está bien trabado, porque esto es un cai. Estás en la calle, 96 puntos.